Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Manuel Reyes, bienvenidos. Ok, he decidido tomarme unos dos minutos antes de que iniciemos la clase, ¿verdad? Debido a que tengo por acá lo que son los resultados de las personas que han ingresado y que han enviado sus tareas. Además de eso, pues también tengo el listado de las personas que ya tienen el 100% de la semana y a otros que no, que no lo han terminado. Entonces, recuérdense que se les está dando un seguimiento para que ustedes, este, para nosotros podernos percatar si ustedes están realizando las diferentes actividades. También decirles de que del grupo, de este grupo de una a dos PM, solamente cinco personas me hicieron llegar las tareas. También les recuerdo que no era obligatorio, ¿verdad? Así es que no se preocupen, pero igual de una u otra manera, pues agradezco a las personas que tuvieron a bien poderme hacer llegar lo que es su tarea y pues podérselas revisar para que podamos ir en consecuencia a la semana. ¿Verdad? Eso es lo que perseguía con respecto al, al envío de las tareas. No sé si alguno tuvo algún inconveniente, algún problema con la, con el desarrollo de las, de los ejercicios. ¿Verdad? Pueden hablar en este momento. ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? Bueno, vamos entonces, este, me confirman si logran visualizar mi pantalla de presentación, por favor. ¿No hay nadie? Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias, Katherine. Pues esta semana, nosotros ya hemos prácticamente, ¿verdad? Al iniciar esta semana, perdón, prácticamente finalizamos la sesión, la semana anterior y los temas ya vistos. Yo espero de que hayan quedado lo más claros posibles, ¿verdad? Y les recuerdo que están los medios del WhatsApp y el correo electrónico para que ustedes, pues, me puedan dejar sus dudas y, pues, podérselas contestar a la brevedad posible. Espero, espero, espero hayan tenido un fin de semana fructífero, ¿verdad? O hayan podido descansar, espero de las dos maneras, pues, les haya ido bien, ¿verdad? En este momento ya vemos 15 personas conectadas. Muy bien, vamos entonces a continuar ahora con la semana número dos. Este sería lo que en la plataforma, ¿verdad? Ustedes conocen como sección, ¿sí? Ya terminamos la sección uno, vamos a continuar con la sección dos. Antes de continuar, solamente quiero, voy a pasar rapidito, rapidito una lista para ver quiénes son los que se encuentran ahorita hasta este momento conectados. Por favor, por favor, me dicen presente, ¿sí? Walter Urrutia. No está, ok. Antonio, Guillermo Antonio Vásquez. Presente. Ok. Carlos René Rivas. Luis Ernesto Estrada. Presente. Ok. Salvador Arturo. Girón. Resulta. Alma, perdón, Gabriela María Girón. No. Alma Guadalupe Martínez, de Coreas. Andrea Priscila Ramírez. Elena Beatriz Martínez. Aidea Esperanza Campos. Bessi Georgina González. Bessi Georgina González. Ivonne Alexandra Beltrán Luna. Presente. Gracias. José Francisco Leiva. No. Angélica Marcela. José Odir. Germán Alexis. Edilberto Antonio Tolosa. Edilberto Antonio Tolosa. Presente. Gracias. Nancy Karina. Hermanas. Nuria Tatiana Renderos. David López Aguirre. David López Aguirre. Carlos Alberto Leiva. Nathalie Lisbeth Torres. Luis Alexander Meléndez. Nathalie. Nathalie. Ok. Nathalie. Gracias. Puede bajar la mano. Luis Alexander. Juan Antonio Guerrero. Leonel Iván Martínez. Leonel. Ok. Leonel. Yesenia Arely. Yesenia, gracias. Karina Ciomara. Presente. Gracias. Esteban Otoniel. Otoniel. Ok. Gracias. Manuel Enrique Reyes. Reina Elizabeth Blanco. Presente. Ok. Bienvenida. Ociel Orlando Cruz Cruz. Presente. María José Alfaro. Rosa Concepción Amaya. Presente. Gracias. Grecia Michelle. Presente. Y Katherine Michelle. Acá presente. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Voy a usar una función contar porque necesito corroborar que las personas que están en el curso están ahorita conectadas. Vamos a ver. Muy bien. Sí. Excelente. Muy bien. Este. 16 conectados. Correcto. Llevamos 18. Alguien que no he mencionado. No mencioné. Por favor. A mí. Andrea Priscila Ramírez. Andrea. Andrea. Permítame. Andrea. Andrea Priscila Ramírez. ¿Y quién? ¿Quién es la otra persona que se incorporó? ¿O solamente? Sí, ¿verdad? 17 y yo 18. Ok. Muy bien. Bueno, nuevamente bienvenidos. Como les digo, este, he seguido de paso, paso acá lo que es el desarrollo de la semana uno y este, por ejemplo, quisiera que Luis, Andrea, Edilberto Antonio, ¿verdad? Yesenia Arely, Esteban Otoniel, María José y Rosa. Por favor, tienen que realizar sus, los cuatro laboratorios, ¿verdad? Contestarlos todos, por favor. Y si hay algún inconveniente en su aula, por favor, háganmela llegar, ¿verdad? Eso es lo primero que tienen que hacer a estas personas, por favor, ¿verdad? De ahí tengo algunas personas que les hace falta un laboratorio. Veamos, Luis Estrada. Ok, sí, Luis, porque a mí el día de, el día viernes me hicieron llegar el reporte de que, este, no había contestado ningún laboratorio, ¿verdad? Pero espero que ya hasta a la fecha ya lo hayan contestado. No sé los demás, ¿verdad? Estoy robándome diez minutos de la clase, pero es para corroborar esto, ¿verdad? Sí, a los que mencioné, ¿verdad? No aparecía ninguna actividad de laboratorio finalizado. Entonces, por eso es que les, les estoy haciendo hincapié. No sé si alguien ya los hizo. Ok, Edilberto. Ok, Edilberto, sí, ya voy a, ya voy a pedir la actualización. Salvador Girón. ¿Ya? Una consulta, este, yo sí ya tengo los cuatro laboratorios, pero quizás, quizás, bueno, yo los he hecho, ¿verdad? Están como con este pepito verde ahí, pero no sé, quizás me faltó hacer algo para registrar que sí los he hecho. Bueno, ok, cuando ustedes realizan el laboratorio, ¿verdad? Al final les aparece enviar, ¿sí? Si ustedes le dan enviar a la primera vez, le dice su puntuación. Ok, sí, se salen de la plataforma y vuelven a entrar y contestan alguna que les salió mala, por ejemplo. Tienen que volverle a dar enviar para que se actualice la nota. Si no, no se actualice. Yesenia, Yesenia, Edilberto. Yesenia. Sí, Yesenia, también tengo, por eso les digo, si del, si del sábado para acá ya hicieron ustedes algunas actividades, no hay problema. Yo solamente estoy enfatizando a la, a la nota que me dieron por acá. En su momento con los, con las personas que están presentes, yo voy a volver a acotejar para poder revisar si ya realizaron, ¿verdad? Y volverles a aclarar, en el caso de Aide, ah no, perdón, Aide no está. En el caso de Antonio, Guillermo Antonio, considero que solamente tengo una de cuatro laboratorios, le faltan, ¿verdad? El sábado lo realicé, profe. Ok, vaya, entonces voy a revisar, como les digo, pero como esto me lo dieron el viernes, ¿verdad? María José, vaya, no, si usted se equivocó, si usted hizo, vaya, esto se lo dije desde el primer día, jóvenes, damas y caballeros, ¿verdad? Si ustedes hacen el examen la primera vez, digamos están las cuatro preguntas, y tuvieron una mala, yo les hice hincapié de que fueran a ver el contenido de la pregunta donde habían salido mal y luego la volvieran a contestar, pero solo la que habían sacado mala. Al volver a sacar, al volver a contestar la pregunta, ustedes le tienen que volver a dar enviar para que se actualizara el marcador y le diera la nota de 10. María José, contesto ahí su pregunta. Ok, Otoniel, por ahí, este, realizó ya todos los exámenes de la primera y segunda semana. Muy bien, yo, este, igual espero su asistencia, ¿verdad? En esta semana, aunque ya realizó las actividades, pero recuérdense que ustedes van a su ritmo también, ¿verdad? No sé si María José está por ahí para que nos confirme, ¿verdad? Las personas que se van ingresando, al final, como voy a hacer un pequeño laboratorio rápido, este, voy a verificar ahí quiénes son los que me hacen falta de la asistencia. Ok, muy bien, vamos entonces, nuevamente me confirman si ven mi presentación, ¿verdad? ¿Estamos en la presentación? Silenciado. Ok, muchas gracias, muy bien. Entonces, vamos. Sí, Sebel. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a ver lo que es el objetivo de la lección del día de hoy. Y es que al final usted sepa utilizar la función buscar como parte de las funciones de búsqueda y referencia de Excel. Esta función, déjenme decirles que es una función bastante icónica, ya que nosotros podemos generar en nuestras hojas de cálculo funciones o pequeños como formularios para buscar información, ¿sí? O sea, tenemos una lista de qué, de mil empleados y queremos buscar algún nombre, algún código, algún, etcétera, algún ejemplo, ¿verdad? De lo que queremos buscar, entonces nosotros lo podemos generar basados en esta función. Esta función es de las de búsqueda y referencia, ¿ok? Vamos a comenzar con la función, y es que la función buscar en Excel nos permite buscar un valor dentro de un rango de celdas y como resultado nos devolverá el valor correspondiente del rango de resultados que especifiquemos. Esta función buscar se puede utilizar en forma vectorial o en forma matricial, ¿sí? Fíjense bien que nosotros vamos a destacar acá que tenemos un rango de celdas en las cuales vamos a buscar y un rango de respuesta en donde de acuerdo a la celda encontrada nosotros vamos a obtener un valor, ¿sí? Por eso se llama esta función, función buscar, y como dice, hay dos tipos, la vectorial y la matricial. La forma vectorial de la función buscar dice que permite, bajo esta forma, podemos buscar un valor en un rango de celdas, el cual debe ser una sola columna o una sola fila, ¿sí? Esto quiere decir de que nosotros solamente podemos buscar por una, por cada función, una columna o una fila. Y la sintaxis para realizar la búsqueda es la siguiente, veamos. Tenemos el cuadro de argumentos de función, si se recuerdan anteriormente. Lo utilizamos para la función, sí. ¿Verdad? Pero también este lo podemos hacer de forma, eh, basados en la estructura de la función. Y es que necesitamos valor buscado, vector de comparación y el vector de resultado. Esto lo pueden ustedes checar acá, ¿verdad? En, eh, en esta parte de acá, ¿sí? Estos son los tres parámetros que Excel nos pide, ¿sí? Excel nos pide para nosotros poder buscar de forma vectorial. Dice que, abajito está la explicación, dice que busca valores de un rango, de una columna o de una fila, o desde una matriz, proporcionando, proporcionado para compatibilidad con versiones anteriores. Bueno, eso quiere decirle que esta función puede ser, eh, usada en versiones anteriores a esta de Excel, que es la que vamos a ver. El valor buscado es el valor, eh, que es de buscar, ¿verdad? Y que se busca en el vector de comparación. Puede ser un número, puede ser un texto, puede ser un valor lógico. ¿Cuáles son los valores lógicos, señores? ¿Alguien que me diga cuáles son los valores lógicos? Ajá. ¿Un valor lógico cuál sería? No, esa es la función lógica. Me refiero a un valor lógico. ¿Cuáles son los dos valores lógicos que nosotros conocemos? En esta parte. ¿Sí? Ustedes se los pueden. ¿Cuáles son? Correcto, Rosa. ¿El falso? El falso y verdadero. Correcto. Esos son los dos valores lógicos, ¿verdad? Que podemos nosotros también, podemos andar buscando. O un nombre o referencia a un valor. Esa puede ser una celda. Puede ser una referencia absoluta. O una referencia relativa. Muy bien. El valor buscado es un valor obligatorio, dice. Es el valor que deseamos encontrar. El valor, el vector de comparación también es obligatorio. Es un rango de celdas. Que está formado por una sola columna o una sola fila en donde se realizará la búsqueda. Y vector resultado. Este sí es opcional. Fíjense bien. El rango de celdas que contiene la columna o fila de resultados que deseamos obtener. ¿Sí? Vamos a ver por acá. Que el vector de comparación debe estar siempre en orden ascendente. ¿Sí? De lo contrario, la función devolverá resultados incorrectos. En caso de especificar el valor resultado, deberá ser del mismo tamaño del vector de comparación. Este último caso quiere decir que si yo tengo una columna o una fila de 20 celdas. Del vector de comparación, el vector de resultado no puede ser ni más celdas ni menos celdas. ¿Sí? Tiene que ser el mismo número. Si 20 voy a comparar, mi vector resultado tiene que ser 20 también. Vamos a ver un ejemplo rapidito de la función buscar en forma vectorial. Escúchese bien. ¿Sí? Para este ejemplo dice que tenemos una lista de alumnos con sus nombres, apellidos y calificaciones y de los cuales deseamos encontrar la calificación de alguno de ellos con tan solo escribir o especificar su nombre. Muy bien. Veamos el ejemplo. Tenemos esta hoja. Vamos a ver por acá. Ok. Gracias, Alex. A la hora de hacer el pequeño corto que les tengo preparado, ahí ustedes ponen su nombre completo y el grupo, ¿verdad? Y ahí les voy a tomar la asistencia para los que se van incorporando. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos la función buscar sí, ¿verdad? En forma vectorial. Tenemos nuestra hoja. En este caso, nuestros datos en una tabla. Y por aparte tenemos una zona donde dice nombre y calificación. Lo que nosotros queremos es, fíjense bien, que cuando nosotros escribamos en esta parte el nombre que va a estar tomado de acá. Sí, el nombre va a estar tomado de acá. Automáticamente al darle Enter, de acá tome la calificación del nombre que nosotros estamos escribiendo. Por ejemplo, si ponemos Carlos, Carlos tiene 96. Ah, entonces cuando yo le dé Enter y haya escrito Carlos, aquí me va a escribir 96. ¿Se entiende eso, señores? Sí, se entiende. Muy bien, excelente. Gracias, Rosa. Entonces, ¿Cómo vamos a hacer para estructurar lo que es la función buscar? Y usando los parámetros, ¿verdad? Que nos pide la propia función para realizar dicho, dicho procedimiento. Veamos. Paso a paso. Obviamente tenemos que tener nuestras, nuestra tabla, ¿verdad? En la celda F1, de acuerdo a lo que es el ejemplo que yo les he proporcionado, va el nombre. En la celda F2 iría la función buscar, la cual nos ayudará a obtener la calificación y la cual vamos a desarrollar paso a paso. Entonces, veamos el primer paso. Vamos a introducir la función buscar y especificar el primer argumento que es el valor buscar. Bien. Entonces ponemos igual buscar, vean bien. Y ponemos desde F1. F1 es la celda donde vamos a escribir el nombre del estudiante. ¿Sí? De ahí vamos a obtener el valor. Ya no es un, ya no es un, un rango, ¿verdad? Sino que es una celda específica. Segundo paso. Debemos especificar el rango donde se realizará la búsqueda. ¿Sí? En este caso es desde A2 hasta A6. ¿Sí? Ese es la, el rango de celdas que nosotros vamos a ocupar para comparar. ¿Sí? Por último, el argumento del rango que tiene los resultados que yo deseo obtener. ¿Sí? Es decir, la columna donde están las notas. ¿Sí? Y lo colocamos así. Entonces al final, mi función queda igual. ¿Verdad? Vamos a ver. Por acá. Es esta. ¿Sí? Igual. Buscar. Abro paréntesis. F1. ¿Quién es F1? A ver. Señores. ¿Quién es F1? El nombre. ¿El nombre? De la alumno. Ah. Del nombre del alumno. Pero es la celda. Donde vamos a escribir el nombre correcto. Es la celda. Ojo ahí. ¿Sí? Ahora, eso es F1. Entonces, ¿qué es? A2 es 6. El número de las celdas que llevan las, las cantidades. Es de donde vamos a buscar, ¿verdad? ¿Sí? Es de donde vamos a tomar correcto. En donde vamos a buscar o encontrar el nombre. Y por último, el rango de celdas. En donde está el valor que nosotros andamos buscando. ¿Sí? Observa cómo la función regresa a la calificación que corresponde al nombre buscado. ¿Vean? ¿Sí? Tenemos por acá que ponemos Carlos. Automáticamente Excel nos pone 96. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, yo tenía una pregunta. En esta función buscar ya no se utilizan punto y coma. Solamente las comas. Por ejemplo, después de F1, coma, el rango. Luego coma, ya no es punto y coma. Vaya. Como les comenté en el caso de los ejemplos. ¿Verdad? Yo ahorita les voy a mostrar mi hoja de cálculo con la que vamos a trabajar ahorita. Ahorita me voy a hacer como. Voy a compartirles el ejemplo. Ok. Pasamos. Ok. ¿Me confirman si se ve, por favor? Nombre, apellido, calificación. Sí, sí, sí se ve. Sí. Ok. Muy bien. Vaya, fíjense bien. Yo acá tengo ya mi tabla. Fíjense. El ejemplo es sencillo porque lo que estamos haciendo. Ah, muy buen, muy buen punto. Correcto. Vamos a ver qué pasa ahí. Ya voy a contestar su pregunta, Luis. Muy bien. Ok. Bueno, veamos acá. Tenemos acá nuestra tablita, ¿Verdad? Y esta tabla contiene solamente, ¿Qué? Cinco valores, cinco nombres, cinco estudiantes. Imagínense que nosotros anduviésemos buscando, ¿Qué? Un, de un listado de 500, de un listado de 1000, ¿Verdad? Entonces esta función es bastante, bastante buena, bastante práctica. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, la función que yo voy a escribir me permite buscar de acuerdo al nombre, porque es lo que me pide acá, y me obtenga la calificación. ¿Sí? Ahorita lo voy a escribir abajo y ya le voy a explicar por qué. Vamos a ver. El signo igual. Vamos a escribir función buscar. Y acá tenemos valor buscado. ¿A quién vamos a buscar? ¿Al rango? No, lo vamos a buscar desde acá para controlar nombre, ¿Sí? Y lo que me preguntaba la señorita, yo uso punto y coma. ¿Por qué? Porque mi computadora me lo, me lo está diciendo acá. Mi Excel me está diciendo, yo no puedo usar comas. ¿Vean? ¿Sí? Por eso les decía el tip para que ustedes sepan si van a usar coma o punto y coma, es que habrá una función y cuando van a poner los parámetros, ustedes solamente verifiquen si dice punto y coma o coma. A la señorita que me preguntaba, le aclaré su duda. Sí, sí, ya me quedó claro. Sí, gracias. Acuérdese de eso, Katherine, cuando usted vaya a otra computadora que no sea la suya, si en su computadora es punto y coma y usted va a otra máquina, recuérdese, haga la prueba primero con una función para descartar si va a usar coma o punto y coma, porque a veces vamos a una computadora y puede ser que la configuración de ella en la región no haya sido de El Salvador o Centroamérica, sino que de otros países, en donde es al revés. ¿Sí? Entonces, hagamos eso para que descartemos. Muy bien. Ya tengo el valor, ya tengo la celda en donde voy a buscar, que es F1. Ahora quiero el valor de comparación, que es, perdón, el vector de comparación. ¿Ok? El vector de comparación en este caso es el rango de celdas del cual voy a comparar con el valor buscado. O sea, F1 es lo que voy a buscar y el A2 hasta A6 es de dónde se va, en dónde se va a buscar. ¿Sí? Por último, necesito que de lo que se encuentra acá me devuelva de la misma línea su valor resultante de calificación. ¿Sí? Cerramos paréntesis y damos Enter. Vaya, ¿Qué pasa ahí en ese caso? ¿Alguien me podría explicar qué es lo que pasa con numeral N pleca D? ¿Qué creen que ha pasado ahí? De que no hay nombre, por eso aparece en el pleca D. Porque no hay el nombre que buscar. Correcto, excelente, Ivón. Muchas gracias. ¿Sí? Lo que ha sucedido aquí es que F1 no tiene nada. Entonces, si F1 no tiene nada, me va a dar un error. ¿Sí? Ahora, si yo lo quisiera esto, no habría ningún problema porque bastaría con que yo ponga aquí Diana, por ejemplo, y me ponga 91. Me puso 91 en los dos, pero ya le voy a decir por qué. ¿Ok? Yo lo escribí mal. Si yo lo pongo todo en mayúscula, está bien. En minúscula, me la reconoce. ¿Vean? ¿Sí? Estamos. Entonces vamos a poner Carlos. Y me pone 96. Ahí yo lo encontré. ¿Pero qué tal si la celda está vacía? Me tira este pequeño errorcito. ¿Ok? Para lo cual yo les quiero compartir esta función anidada con la función sí. ¿Ok? Se la voy a presentar. Esta es una forma de evitar este error. Si ustedes se fijan, esto se vería feo si yo estoy aquí, ¿Verdad? Y voy a buscar algo y ya. ¿Qué será? Se puede prestar para? Para confundir a alguien. Entonces, como podemos hacer combinaciones de funciones, les regalo esta función. ¿Sí? Esto no está en el material. Este es un plus. ¿Ok? Yo voy a empezar con la función sí. Y le voy a decir. Si. F1, que es esta celda donde está el, donde vamos a escribir el nombre. F1, que es igual a doble, a doble comillas. ¿Alguien sabe qué significa eso de doble comillas? Comillas y comillas. Con nada adentro. ¿Qué significará eso? ¿Qué significará el que yo escriba F1 igual comillas dobles? Vacío. Correcto, Carlos. Si yo le pongo acá F1 igual comillas, le estoy diciendo, revisa si la celda está vacía o no tiene nada. ¿Sí? Si tiene, si no tiene nada. Si el valor es verdadero. Entonces, que me lo deje vacío. Y si no, aquí se activa la función buscar. Que busque lo que tiene F1. Que lo busque en el rango. Y que del rango seleccionado, de la celda seleccionada o buscada, me ponga la calificación. ¿Ve? Voy a borrar esta de acá. Y ahora pongo, por ejemplo, Diana. Me escribe 91. Pero si yo le borro Diana, porque está vacío, me escribe cero. Me escribe vacío, por decirlo así. No sé si se ha entendido esta función. Damas y caballeros. Hay otra modalidad que es con sí.error. Correcto. Entonces, al final se le escribe qué es lo que usted quiere que le escriba en caso que le ocasiona un error. Correcto. Creo que más adelante vamos a ver de esa función que usted menciona, Carlos. ¿Sí? No sé si se ha entendido. Sí. Catherine, muchas gracias. Catherine, Yvonne, Yesenia. Ok. Voy a regresar a la pregunta que me hacía el compañero. Perdón. Sí, el compañero creo que fue Luis. ¿Qué pasa cuando hay nombres repetidos? Muy buena pregunta. Vamos a ver. Vamos a poner otro Carlos por acá. Mejíbar sacó 60 y Alejandra sacó. Y Alejandra Saldana sacó 100. Bueno, veamos qué pasa. Vamos a ajustar la fórmula para que también acepte esto, ¿verdad? Muy bien. Vamos a escribir acá Alejandra. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me escribió 100? Pregunta. Porque es el primer valor que encuentra dentro del rango. Exacto, Carlos. Gracias. Exacto. O sea que en otras palabras, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Puesto que la búsqueda comienza crecientemente. O sea, si yo lo hago, el arrastre lo hago hacia abajo, será descendente. Pero si yo lo hago de acá para acá, lo hará ascendente. Probemos a ver si funciona así como les menciono. Sería, ya no sería, sería desde A8 a 2. Muy bien. Sí, entonces siempre va a tomar el valor de arriba hacia abajo. Por eso es que no me muestra el 100. Sí, ahora. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer entonces acá para que nos tomara a la persona que andamos buscando? ¿Cómo lo podríamos hacer? A ver. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ah, muy, muy bien. Muy buena. Podríamos ver eso, ¿verdad? En el caso de que si pudiésemos poner una segunda aquí, por ejemplo, apellido, dice usted, ¿verdad? Y digamos que Alexandra, queremos la que diga saldaña. Ajá. ¿Cómo haríamos ahí entonces? Solamente estamos buscando sí. Si seleccionar ahí, ¿dónde están los apellidos? Tendríamos que incorporar un argumento que nos permitiese leer, ¿verdad? Y valorar el nombre y el apellido de la persona que andamos buscando para poderlo encontrar. Eso es para contestarle a la persona que me preguntó para Luis, creo que fue. Sí, Luis. Aquí ya no podríamos usar solamente la función sí. Perdón, buscar. Ahora, aquí lo que tendríamos entonces que tener es una tabla con una dimensión diferente, ¿sí? Tendríamos que tener nombres, apellidos. Porque es muy, muy, muy difícil, digámoslo así, es un porcentaje muy, muy, este, elevado en el que nos encontremos con dos personas con el mismo nombre. Pero sí, sí pasa, ¿sí? Sí pasa, pero en Excel no podemos hacer ahorita lo que sería una, un filtrado. Pero para eso hay otras formas, ¿sí? Vaya, me voy a adelantar con esto. Yo sé que algunos tal vez ya lo han usado, pero ya no usaríamos una función, sino que usaríamos una edición. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de filtros. Pero no me voy a meter en el tema porque no nos corresponde ver todavía filtros. Pero Luis, espero haber contestado su pregunta. En el caso acá, ya no lo podríamos hacer con una función, con una función buscar, ojo, ¿sí? Sino que tendríamos que hacer uso de otros elementos como la edición de Excel usando filtros. ¿Ve? Por aquí solo activo filtros. Me busco aquí y selecciono Alexandra, por ejemplo. Y le doy a aceptar y me va a mostrar los campos que cumplen con mi búsqueda de Alexandra. ¿Sí? Pero como no es ese el caso, nosotros todavía no estamos viendo filtros. Por esa razón, lo vamos a dejar hasta ahí. No sé si hay alguna duda y contesto. También podría ser concatenar las primeras dos filas para que después con buscar, pues se podría buscar ya la fila, la columna concatenada. Muy bien. Tendríamos que hacerla como oculta para no tener que agregar una columna adicional donde tengamos que unir nombre y apellido. O tenemos una columna con nombre completo. Pero eso ya serían otras salvedades. Pero en el caso del uso de buscar de la opción, de la función, perdón, buscar, no sé si hay alguna duda. Sí, me queda claro, Ticha. Ok. Con la pregunta que le decía. Muy bien. Acuérdese que ahí sí no podríamos, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Muy bien. Vamos a seguir entonces por acá. Y les tengo un pequeño reto que vamos a hacer a continuación. Ahora bien, si en lugar de la calificación, veamos aquí una pregunta. Ok, ok, Luis. Muy bien. Les tengo un reto ahorita que lo vamos a desarrollar en pocos minutos. Dice, si en lugar de la calificación, quisiéramos obtener el apellido del alumno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Veamos. Y ese es el reto que les dejo en este momento. Les voy a dar unos dos minutos, ¿verdad? O sea, no sé si necesiten que les mande la captura al WhatsApp del ejercicio. Pues sería lo mismo, solo que la, en lugar de C2, C6, sería B2, C6. Correcto. Muy bien. O sea que, y tendríamos que quitar calificación aquí, poner apellido, ¿verdad? Y lo que decía el compañero, en lugar de C, C2, C6, tendría que ser B2. 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 Dos puntos. B6. Muy bien. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Antes de mostrar lo que sí a continuación. Me voy a pasar a mi Excel, donde estamos, por acá, ok. Muy bien. En la plataforma tienen unos ejercicios. Recuérdense, ¿verdad? Siempre ir a revisar lo que es el contenido. No se les olvide, ¿verdad? Que recuerden que hoy estamos comenzando lo que es la semana, ¿verdad? Y este, hay un pequeño ejercicio por ahí. Véanse el video, ¿verdad? Y este, pueden descargar el archivo, buscar, función buscar, para que lo puedan realizar. ¿Sí? ¿Sí? Por favor, si hay alguna cuestión ahí. Sí, estamos en la sección 2.3. Perdón. Perdón. Sería 2.1. Luis. Es el video que aparece ahí. Ahorita, el día de mañana vamos a ver lo que es la, ese que está viendo, diciendo usted, el 2.3. Entonces, ahorita estamos en el, en el 2.0, 2.1 y 2.2. Espero que ya con esta clase puedan contestar el laboratorio, ¿verdad? Ok. Entonces, debajo del video siempre van a encontrar este, un archivito, ¿verdad? Con el que ustedes pueden descargar y realizar el, la práctica que se ve en el video. Recuérdense que al final de la semana se los voy a estar pidiendo, ¿verdad? Entonces, eh, revisen la tarea, eh, perdón, eh, la teoría, vean el video y puedan realizar el laboratorio 1 que está en el 2.0, en el 2.2, ¿ok? Por favor, este, ese ejercicio, eh, realicémoslo ahí sin ningún, eh, contratiempo, ¿verdad? Tratemos la manera de que no se nos vaya a, eh, a ir, este, como les dijera, eh, acumulando, ¿verdad? Entonces, este otro ejemplo que tengo ahorita, eh, en pantalla, quiero ver si ustedes lo, eh, lo están viendo. Tengo a continuación lo que es, eh, unas frecuencias, un color, ¿verdad? Y un resultado. Este se encuentra en, en lo que es, este, eh, el ejercicio que ustedes tienen por ahí. Si yo vengo y le doy buscar, ¿sí? Yo puedo buscar un valor, eh, el primer valor que sea, eh, vamos a ver si nos funciona, menor que 5, ¿sí? ¿En qué vector? En este vector. Y quiero que me tire el valor resultante. Vamos a ver. Ok. Vamos a colocarle mejor el valor, eh, exacto. Porque no nos funcionó con, eh, con pruebas lógicas. Entonces le vamos a poner, pues, sea igual a 5, 17, y el color es amarillo, ¿Vean? ¿Sí? Si nosotros buscamos un valor exacto dentro de una tabla, igual nos va a buscar el primero que encontremos. Si le ponemos 6, 39, por ejemplo. Me va a poner el azul, ¿sí? Aquí lo importante es que nosotros podemos poner el valor, fíjense. ¿Vean? Podemos poner un valor numérico. O si lo vamos a poner como una celda, como lo hicimos anteriormente, pues lo llamamos basado en una celda. Por ejemplo, digamos, E1, ¿sí? Si yo pongo ahí 4, no me da nada. 4, 14, ah, me va a dar rojo, ¿Vean? ¿Sí? Eso es lo que va a pasar cuando nosotros hagamos ese tipo de búsquedas, ¿sí? Pero fíjense que también podemos hacerlo, como les decía, colocando el valor numérico. O sea que podemos hacerlo basado en una, en una referencia, o sea, una celda, o colocando el número propiamente buscado. ¿Qué tal si fuese al revés? ¿Qué tal si yo buscase aquí al revés? Vamos a cambiar esto para acá. Y esto para acá. ¿Sí? Y en lugar de buscar el, en este caso, lo que sería el, la frecuencia, busco que sea compatible con azul. ¿Y qué pasó aquí? ¿Por qué me dio este error? Vamos a ver. ¿Alguien que me pueda ayudar? Correcto. Este es el mismo ejercicio del manual, Luis. Ese sí. ¿Ah? ¿Por qué me dice el nombre acá? Veamos. ¿Qué estoy buscando? Azul. Pero, ¿qué pasa con azul? La palabra azul es texto. ¿Y qué dijimos que pasa con los textos? Debe de ir entre comillas. Correcto. Debe ir entre comillas. Veamos. Ahora nos debe de funcionar. Correcto. Nos va a funcionar. Ojo con esto, ¿verdad? Cuando usemos números, los números no van a ir entre, entre comillas. Porque son números. Y los textos, sí. Vamos a regresar al anterior. Y solamente vamos a hacer, voy a hacer algo. Vamos a ver si la prueba lógica debe escribirse en, entre comillas. Vamos a ver. Ah, no. Entonces, sí, no. Aquí no funciona. Como parte de la prueba lógica, si se recuerdan en las funciones anteriores, vimos que en una la prueba lógica iba entre comillas, doble. Entonces, aquí no funciona como parte de la prueba lógica. Aquí debemos de poner el valor que buscamos exactamente. Y si hay repetidos, como le decíamos al compañero Luis, nos va a mostrar el primero que encontremos. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta o vamos a la presentación para mostrarles lo que tengo para ustedes a continuación. ¿No hay preguntas? Ok, gracias Luis. ¿Qué dicen los demás? He visto que hemos estado un poco callados. ¿Leonel? ¿Todo bien? ¿Edilberto? Sí. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos entonces al ejercicio. ¿Qué les traigo por acá? Este, esta presentación se la voy a hacer llegar. Se la voy a hacer llegar a, por medio de este, de la, de Zoom y de WhatsApp. Y la tarea es la siguiente. Van a ver este video. ¿Sí? Y lo que van a hacer es ver el video y replicar el contenido de la función sí. ¿Sí? Al finalizar este ejercicio, por favor, cuando lo hayan hecho y lo hayan visto, por favor, me lo van a hacer llegar al correo electrónico como tarea W2-20, W2-2.0, perdón. ¿Sí? ¿Sí? Que es el ejercicio, verdad, que les voy a estar dejando adicional al que ustedes tienen en la plataforma. El de la plataforma, acuérdense que tienen que contestar el laboratorio. Que no se les vaya a olvidar, por favor. ¿Sí? Ya les voy a hacer llegar esta presentación. No sé si haya dudas. Sobre el tema. Solo el correo, si tal vez no lo puede compartir después en el chat. Ok, no, claro, ahí está. Mi correo electrónico es el siguiente. Recuérdense que debe de ir con asunto, porque así los clasifico, ¿verdad? Excel intermedio 1-2-PM. Con eso yo sé, ¿verdad? Que es de este grupo. Muy bien, el archivo de Excel, de, de, perdón, de, de la presentación también se lo voy a hacer llegar por acá. ¿Sí? ¿Me confirman si ya les cayó por ahí por el, por Zoom? Está cargando ahorita. ¿Me confirman? Ok, se envió correctamente, dice la, la sesión 5. La pueden descargar de ahí desde Zoom. ¿Me confirman si ya la pueden? ¿Ya la pueden ver ahí? Ok, gracias. Ahí está el enlace a YouTube, ¿verdad? ¿Me confirma? Igual se lo voy a hacer llegar al grupo de WhatsApp, no se preocupen. ¿Verdad? ¿Quieres ver? Sí, este es. Sí. Gracias, Rosa. Ya, no sé si ya les cayó al WhatsApp también. Me confirman. No les ha caído, estoy checando ahorita. Sí, ya. Ok, sí, ya les cayó. Ok, gracias, Rosa. Ok, muy bien. Entonces, no sé si, como les decía, hay alguna, alguna duda, alguna pregunta, ¿verdad? No sé. Con respecto al cuadernillo, no sé quiénes lo han trabajado. Recuérdese, si hay alguna duda del cuadernillo, me lo pueden hacer llegar. Aunque el cuadernillo está bien explicado. No sé si alguno de ustedes ya lo hizo alguno o los hicieron todos. No sé si alguien me puede contestar por ahí. Ok, muy bien, Katherine. Este, qué bueno. ¿Verdad? Ok, muy bien. No sé si, bueno, recordarles también, ¿verdad? De que hay que, hay que comenzar a revisar el material de la, de esta semana. Ya con lo que pasó, ¿verdad? Ya ustedes ya tienen listo lo que es el contenido. Ahorita, en este momento, les voy a pedir que se ingresen, que ingresen al siguiente enlace, por favor. Y, eh, me realizan el siguiente laboratorio, ¿verdad? Y se lo voy a dejar acá también en, en lo que es Zoom. Sí, no tenga pena, Rosa, no se preocupe, me pueden hacer el favor de ingresar a este enlace, por favor, para realizar el pequeño examencito que les tengo por ahí. Y esto serviría de asistencia para los que ingresaron después de que tomé la asistencia al inicio de la sesión. Les voy a dar esos dos minutitos, es cortito, es de lo mismo que ustedes ya vieron. Así es que, les pido. ¿A dónde está el enlace? En el, en el, en el, en el chat de, de Zoom está y en el grupo de WhatsApp. Quiero ver. Ok. Por favor, entren en este momento. Fíjense que no me aparece el enlace en el chat de Zoom. No les aparece, permítame. Bueno, por lo menos a mí no me aparece. Ah, permítame. Ah, ya, 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 ¿y por qué? Permítame. Todo será. Es que, ahorita. Sí, es que en el chat, cuando Rosa me escribió, creo que le moví acá donde decía enviar a. Y por eso solo le, eh, le aparecía a ella. Vaya, ¿me confirman? Vaya, ah, quiero ver ahí. Sí, ahora sí, ya apareció. ¿Perdón? Ese laboratorio que está en la plataforma, ¿verdad? Correcto. Solamente quiero checar ahí lo que ustedes han contestado, ¿verdad? Si me hacen el. No sé si lo vuelvo a hacer. Sí, sí, sí. Es solamente, quiero tomar también la asistencia. Y, e igual, como les digo, esto es solamente un formalismo para, para mi persona, ¿verdad? Contéstalo, es el mismo. No se preocupen. A Aide no le aparece. Veamos. Ok. ¿Me avisa Aide? ¿Me avisa Aide? A mí me aparece en WhatsApp, en el grupo. Trato de abrirlo, pero no me lo permite desde el teléfono. No, no, no se lo permite. No, no, no me permite abrirlo. Sí, a mí también me pasa igual con la sesión. Me pide que ingrese a sesión y trato de ingresar y me saca de un sonido. Ok, entonces, vaya, se lo voy a, le voy a quitar eso. Permítame un segundo. Para que no le vaya a estar pidiendo inicio de sesión, pero no tiene para. O sea, no les estoy pidiendo correo. Qué raro. Sí, sí, se pide el correo al inicio. Y por lo menos a mí me sale que debo iniciar sesión para poder llenar el formulario. No me sale solo como escribir el correo. Exactamente lo mismo que me pasa a mí, no me deja. No tienen su cuenta de, ah, su cuenta de correo, les pide. No, pero no me deja meter ni la cuenta de correo. O sea, trato de hacerlo y me saca de un sonido. La, la, el enlace. Vaya. Sí, pero fíjense que yo lo tengo asignar con presión. Luego después de una revisión manual. No. Vaya. Vaya. Vaya, intenten ingresar ahora. Permítanme. Le voy a dar guardar. Intenten entrar ahora. Ok. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Ok, yo tengo cuatro personas. Ok. Si ya lo completé, me puedo retirar. Correcto. Así es. Le agradezco mucho por su tiempo y nos vemos el día de mañana. Buenas tardes. Buenas tardes, Lencia. Dígame. Ya pude, ya terminé el, el, el mini laboratorio. Ok. Este, a usted le cae directamente. Sí, a mí me cae, no se preocupen. Oye, les agradezco mucho. Hola. Les agradezco entonces. Gracias, Lencia. Muy bien, muy feliz tarde. Una, una consulta nada más. Yo como ahorita no puedo ingresar. No, no, y por cuestiones laborales ya me tengo que desconectar. Entonces, no sé si se lo puede entregar más tarde o alguna forma de que me tome la asistencia. Claro, claro, Andrea. No hay ningún problema. Lo puede hacer más tarde. Solamente que en el grupo me avise que ya lo hice. Oye. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual se lo voy a enviar en un momento desde la computadora porque del teléfono no pude. Solo llevo a oficina y lo mando. Ok, David. Muy bien. Feliz tarde y bendiciones para todos. Buenas tardes. Se cuidan. Gracias.